¡Suscríbete! Bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos con la Universidad Nacional General Sarmiento, con todo el equipo, con la rectora Gabriela Dicker. De pollo adelante un encuentro multitudinario donde están participando los mejores especialistas comprometidos con una educación democrática, con un proceso educativo que queremos que debe tener la centralidad de cara a los años futuros de la Argentina. De la educación depende el futuro de generaciones enteras y las perspectivas de crecimiento y desarrollo de una Argentina que queremos más justa y más igualitaria. Ha llegado la hora de tomarse en serio los problemas de la educación argentina. Los más estructurales, los pendientes, los más complejos de resolver y también los que se han acumulado en estos años. Con Axel está claro que vamos a ir construyendo una escuela para todos y todas. Y cuando digo una escuela hablo de todos los niveles. Donde haya digitalización, donde haya robótica, sí. Donde haya también libros, porque tiene que haber libros para todos los chicos en las escuelas. Acá y en todas las universidades del conurbano bonaerense y en todas las universidades de Argentina está lleno de hijos e hijas primera generación de universitarios. Cuando díganme de qué otra manera más clara se puede definir un gobierno que apuesta a la igualdad de oportunidades, que apuesta a la inclusión social, que aquel que creó 19 universidades que se llenaron de pibas y de pibes, que pudieron hacer un camino que les estaba obredado, que se les había negado. Y no porque no pusieran ganas, fuerza, no porque no tuvieran la intención, sino porque no se les dieron las oportunidades. La universidad pública, la educación pública en todos sus niveles es la fábrica más importante de sueños y oportunidades con la que cuenta la Argentina. Y ahora sí, Alberto Fernández. Muchas gracias, muchas gracias de corazón. Las sociedades más ricas no son las sociedades que tienen petróleo, son las sociedades que tienen inteligencia, son las sociedades que se han educado, que han cultivado la inteligencia de sus miembros. Son las sociedades que nunca renunciaron a la ciencia y la tecnología. Son las sociedades que se avergüenzan cuando un científico se va porque no tiene dónde desarrollar su investigación. Esas son las sociedades que más crecen. Son las sociedades que han educado a sus chicos. Son las sociedades donde en las universidades se debate, se plantean enormes debates y confrontación de ideas. La famosa libertad de cátedra que hizo tanto por la Argentina. Esas son las sociedades más ricas. Y como bien dijo Verónica, la educación no es un gasto. La educación es una inversión. Y que invertimos en futuro. Yo les propongo que definitivamente el 10 de diciembre del año 2019 demos vuelta a la página. Y construyemos, empecemos a construir. Empecemos a construir esa sociedad que tanto anhelamos. La educación es un tema central en la Argentina del fin. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!